¿Qué es el que fue un operativo? ¿Un operativo de qué habrá sido? Operativo no sé. El señor Quintana dijo que venía. Y le aposté. Venía a donde, a la iglesia. Bueno, el día 9, como contábamos, ayer estuvimos con don Jaime, con el abogado Eduardo Mundoz Estrada. Estuvimos en la invitación que nos hizo el señor alcalde. Parecían niños en escuela. Sí, así que... Hasta fotos. Pero antes sopló vientecitos. Sí, sí. Sopló vientecitos. Ok, está con nosotros. Es un gusto saludar a un querido amigo. En una época lo entrevistaba mucho cuando estaba en la actividad realmente económica, política. Ya lo entrevistamos hace más o menos mes y medio. Tuve el gusto contigo. Javier me parece que estaba un poco listo también. No sé si Jaime estuvo. Entrevistar a Diego Borja. Diego Borja es un economista, experto en temas financieros, económicos, que es el candidato a vicepresidente de la lista 5. Yo no voy a comenzar la entrevista, solo te voy a saludar, Diego. Gusto de saludarte. Bienvenido, Guayaquil, en sus fiestas, querido amigo. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes, a la audiencia. Un saludo especial en las fiestas octubrinas de Guayaquil. Para mí es un gusto estar acá también. Gracias por la invitación. Arranca, Javier Segarra. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va con esto? Buenos días, Sam. ¿Qué diferencia hay entre, digo, Borja antes y viejo Borja de ahora? Es más viejo. ¿Políticamente? También. Ideológicamente. El mismo. ¿Hacia la izquierda? La ideología es como el alma. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Siempre hacia la izquierda. ¿Centrado? Siempre. Centrado siempre. Siempre. Porque no es sinónimo de no estar centrado la postura que usted puede tener. Claro. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Usted puede ser centrado o loco en cualquier postura. ¿Es el equilibrio del binomio de la revolución usted? Sin duda. Sin duda. Es primero un equilibrio de género. Tenemos una mujer a la cabeza. Lo cual es muy importante para este momento en Ecuador y en América Latina. Me refería al equilibrio por su capacidad de saber administrar en determinado momento. Cada cual tiene sus ventajas. Cada cual tiene sus experiencias, sus expertices. Acá hacemos equipo. Es de yo le pongo la pelota y ella mete gol. Y al revés. Claro. Esa es la idea de un binomio presidencial, sin duda alguna. La economía del Ecuador es la que preocupa a los ecuatorianos. Es tan severa la situación que no sabemos para dónde ir. Bueno, sí sabemos. Nosotros ventajosamente... No queremos entonces caminar por él. Ventajosamente nosotros, como binomio, como equipo, sí sabemos por dónde tomar. Sabemos cuáles son los problemas, le digo con mucha humildad, pero también con experiencia. El problema básico que tiene el Ecuador es que hemos tenido siete años de contracción, de reducción de la inversión, del consumo, de la producción. Y eso, por supuesto, genera un conjunto de problemas en el empleo, en el ingreso, en las deudas familiares. El problema más grave es la falta de capacidad de la familia ecuatoriana para llegar a fin de mes, por falta de empleo, por falta de ingreso, porque se ha reducido el consumo, la posibilidad de oportunidades, la gente se va fuera del país. Ese es el principal problema, y ese es el que hay que atacar. ¿Cómo logramos superar eso? Varias, varias cosas. O sea, no son cien horas, no son cien días, no son cien minutos. Es un conjunto de acciones, desde el primer día, ciertamente, pero no lo va a resolver en un muy corto plazo. Le doy uno. Le digo yo, como presidente de la República, a la empresa privada, no le cobro impuestos en tal aspecto y generenme empleo. Mire, por ejemplo... Es una buena alternativa. El sector privado va a decir, sí, ok, me libero de pagar tal impuesto, yo te agarro cien, doscientos. Le voy a decir algo, los empresarios privados no quieren no pagar impuestos. Sí, ¿no? Ellos quieren estabilidad, ellos quieren trabajar, ellos quieren la oportunidad de que no les vacunen, de que no les secuestren, quieren la oportunidad de que haya infraestructura válida. No es un empresario que no quiere pagar impuestos, por el contrario. Pero me refiero, por ejemplo, a la salida de divisas. Por ejemplo, podríamos... Bájalo. Podríamos tener diferenciación. No podríamos no cobrar salida de divisas en la importación de insumos, o de equipamiento, o de capital. Pero cuando es una salida de divisas por sí, entra ahí. Ah, eso es otra cosa. Entonces, no podemos tratar a todo con el mismo racer. Creo que hay que tener diferenciaciones en general. Diego, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerte por acá y a los años que te veo. Bueno, y lo primero que se me ocurre es estabilizar la balanza fiscal. Y estabilizarla significa o subo ingresos o bajo gastos. ¿Cómo hacerlo? Mira, en el tema fiscal hay que tener una visión diferente cuando se trata de un país que cuando se trata de una empresa o de una familia. En una familia, si tú gastas más de lo que recibes como ingreso, tienes un grave problema. Pero en el gobierno, en el Estado, el equilibrio tiene que ser en el tiempo. Por eso tú ves países como Estados Unidos, como países europeos, que tienen déficit continuo y no quiebran. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad en el tiempo. Y esa es la diferencia cuando tú quieres tener estabilidad inmediata. Porque si tú tienes la urgencia de mañana equilibrar el presupuesto, tienes que contraer el gasto. Y si contraes el gasto y contraes la inversión, no generas empleo, no generas servicios, no puedes pagar seguridad, no puedes pagar salud. Tienes a los dializadores impagos con el consiguiente perjuicio para los enfermos. Por ahí, entonces, si entiendo bien la palabra es, no importa que exista déficit. Exactamente. Pero lo importante es manejar bien, digamos, el dinero en efectivo, en este caso, para invertir y generar empleo. Exactamente. Hacia allá es donde se apunta. Porque tú tienes déficit hoy, inviertes ese dinero, porque tienes necesidad de generar más empleo, más producción, y mañana, seguramente, vas a estar en equilibrio, o pasado mañana. ¿Quién nos puede prestar dinero hoy en día? Porque estamos en una situación crítica a nivel económico. Es decir, no tenemos la suficiente producción, ni en el tiempo ni nada, porque estamos con crisis económica, crisis de salud, crisis de inseguridad. Necesitamos plata y no tenemos... ¿Aquí quién nos va a prestar la prensa en plata? Tenemos, tenemos. Mira, te doy tres puentes. Primero, si tú tienes la capacidad inmediata de cobrar aranceles, que hoy día no los estás cobrando por su facturación, porque no estás usando los escáneres en la aduana, tienes mil doscientos millones de dólares en un año. Si tú cobras las deudas en firme en el SRI, y no haces cada vez y cuando feriados tributarios, tú tienes mil quinientos, mil seiscientos cada año. Estamos hablando ya ahí de aproximadamente dos mil setecientos millones de dólares. Dos punto siete por ciento del PIB más menos. Pero no estoy diciendo que esté mal, y es verdad, o sea, todos lo han dicho, pero el problema es que no se cobra. O sea, ya sea porque o no tienes plata, esa empresa que le quieres cobrar, ¿no es verdad? O simplemente son gente que desapareció porque ya no puede seguir. Entonces, la pregunta del millón es, más allá de que vas a ser más eficiente en el cobro, ¿cómo vas a financiar para crear inversión y crear empleo? Cuando la balanza, lo que te dice es diez mil millones en gasto corriente, cinco mil en otros gastos corrientes, pero no hay inversión, o menos, ¿no es verdad? Y no hay inversión. ¿Cuál va a ser la estrategia económica que vas a cambiar para...? La de la inversión. ¿Pero cómo? Mira, en el año dos mil catorce, en el año dos mil catorce, teníamos quince punto siete por ciento de inversión sobre el PIB. Quince punto siete. En el año dos mil veintitrés terminamos con uno punto ocho de inversión pública sobre el PIB. Si tú no tienes inversión, no creces. Estoy de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Si no creces, no tienes recaudación. Eso, invertir, pues. ¿Pero de dónde sacas el dinero? Eso lo estoy diciendo. Mil doscientos de aranceles. Eso a largo plazo. ¿Perdón? Eso a largo plazo. No, 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 eso es inmediato. Todos los días se importan... Ya, bueno, tres mil millones se superas por todos los evasores, ya. Tienes tres puntos del PIB. Tienes tres puntos del PIB. Tienes que tener una estrategia para manejo de deuda. No puedes, por ejemplo, con el Fondo Monetario decir vamos a renegociar montos, pero sí plazos. Y tienes un alivio. En el flujo, ok. Claro, en el flujo, que es lo que necesitamos en lo inmediato. Si tú tienes la posibilidad, con inversión privada, con inversión pública, de recuperar producción petrolera, hoy decaída, tienes un nuevo ingreso. Es decir, hay fuentes de ingreso que no se están usando, a mi juicio, por inexperiencia, inoperancia y también por ciertos beneficios a gente que es vinculada al gobierno. Siguiente pregunta y complicada, porque los ingresos necesitan financiar dos cosas en el pueblo. Salud y seguridad. Exacto. Mira, son dos puntos fundamentales. Pero antes de pasar por el tema, más del tema económico, te voy a preguntar cuál es el plan en el IES, que es pésimo servicio. Esa es una pregunta que a todos nos... En el IES. ¿Cuál es el plan que se tiene o que se tiene en la cabeza para cambiar el servicio al usuario o el servicio como tal? Porque muchos dicen, privaticemos o cambiemos la forma de administrar los hospitales, saquemos los hospitales de un lado y dejemos que solamente la gente aporte para recibir una jubilación y que el servicio de salud se lo encargue el gobierno, que es el que supuestamente tiene que dar la cara. No, 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 no. A ver, me has hecho tres preguntas. Respondamos rápidamente una por una. A ver, en el tema de salud, igual que en todo, hay un esquema de prioridades en función de los tiempos que tiene la gente. O sea, ayer me reuní yo con la representante de las clínicas impagas por el tema de diálisis. 260 millones de deuda. ¿Cuántas personas reciben el servicio? 26 mil personas. ¿Cuántas personas están muriendo por falta de servicio? De acuerdo a la defunción natural, debería ser 25 por mes. Estamos en 500 por mes. Es decir, es de locos. Entonces, eso no puede esperar cuatro años, no puede esperar una reforma del IES, no puede esperar la reforma del sistema de salud. Es inmediato. Mañana se pagan las realizadoras. Mañana, ¿no es cierto? De forma tal que los pacientes reciban el servicio mañana, porque si no reciben mañana, se mueren. Entonces, ese orden de prioridades, esos tiempos, no son los mismos para todo. Inmediato. El tema de la reforma del IES es más complejo. Tú tienes tres negocios. Pensiones, salud y riesgos del trabajo. Hay que separar los negocios, claramente. Y el tema de salud, que es el gasto corriente, tienes que modificar completamente el sistema de gestión. Yo participé en el año 96, en la comisión de reforma del IES, al mismo tiempo que lo hacía Uruguay. Uruguay resolvió a finales del siglo pasado. Nosotros tenemos 30 años de retraso. 30 años de retraso. Entonces, claro, hay una agenda pendiente que no se la resuelve pasado mañana. Pero si tenemos al menos el concepto de separar los negocios y empezar por el tema de la salud, hacerlo de manera diferente, que incluso podría ser un sistema de gestión público-privado, como lo tiene, por ejemplo, Cataluña en España. Y funciona. Y funciona. El tema de salud no es un asunto simple en ninguna parte. Mira el problema que tienen los Estados Unidos con el Obamacare. Mira el problema que tienen los ingleses también con el sistema de salud. Pero sí se puede tener algo mejor de lo que tenemos, incluso viendo la región, el Uruguay. Y el tema de seguridad, yo he hablado de tres patas. Tenemos, obviamente, toda la fuerza del Estado, policía, ejército, justicia. Pero además, inteligencia, tecnología y, en el caso del Ecuador, fundamental, regulación y control del sistema financiero. Si tú no tienes regulación y control del sistema financiero, la capacidad económica de las bandas criminales va a ser siempre mayor que el Estado. Y eso no podemos permitir. ¿Motor de la economía es el gobierno o la empresa primera o mixto? Mixto. Porque siempre en los países modernos, y mira tú cualquiera, ¿no? Tomemos ejemplos de Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia, los países que más han crecido. Es un mix Estado-Empresa Privada. Enrique. ¿Puedes ya preguntar a alguien más? ¿Por qué me dice Dele? Yo sigo. Le pregunté y me dijo Dele. Dele. Pero son buenas. Claro, son buenas preguntas. Claro, él es muy diplomático. Yo le siento. No se crean. Dígale la verdad en la cara del señor. Diego, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá. Gracias. A ver, pongo el ejemplo. Va a las zonas de comparación. Chile, por ejemplo, el gobierno tenía, tiene su fondo de emergencia. Hubo en Chile, recuerdo incendios forestales, hubo en Chile un terremoto que destrozó Viña del Mar. Pero el gobierno tenía 3.000, 4.000 millones de dólares y pudieron afrontar. En el año 2008, el expresidente Rafael Correa, Ecuador, tenía un fondo de ahorro y previsión de 2.000 millones de dólares y más. Pero el presidente Correa toma ese dinero y está bien, lo destina para construcción carretera, escuelas, construcción de escuelas y otras instituciones públicas. Pero finalmente ahora, yo digo, yo que no soy economista, extraño tener un fondo de ahorro y previsión. Más ahora, así Eduardo le comentó fuera del micrófono, entrevistamos a Gabriel Moncayo, Marcelo Moncayo, perdón, un experto meteorológico y pronostica 3 años de sequía brutal en el Ecuador. Y bueno, digo, tenemos que tener herramientas y armas. Más pregunto, ¿pensaríamos en tener con todo este clima que no es bueno precisamente, algún tipo de fondo de ahorro o previsión? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que remitirnos un poco a la historia de los fondos en el Ecuador. Ok. Cuando existían el FEIREP, el CEREP, ¿se acuerdan ustedes? El problema que había en el Ecuador es que teníamos un fondo donde el 70% del dinero que estaba en el fondo estaba preasignado para pago de deuda. Ese era el FEIREP. Ok. ¿No? Yo lo sé porque en ese momento era ministro de Economía del presidente de Palacio. Lo recuerdo. Entonces, si usted tiene un fondo que le está diciendo, esto es para pre-pago de deuda o para pago de deuda, lo que hace usted siempre es tener una deuda cara. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la situación económica. Y al revés, usted tiene un fondo para pago de deuda cuando tiene necesidades en seguridad, en salud, etc. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio entre lo que es el ahorro y la inversión. Entonces, si tenemos la necesidad de invertir pasado mañana en producción, en salud, en seguridad, evidentemente ese fondo tiene que ser utilizado. Porque de lo contrario tenemos una trampa que es, nuestra reserva, por ejemplo, recibe el 0.4% de interés cuando usted la tiene afuera. Y nos endeudamos al 9, al 10, al 11. Entonces, ¿qué familia haría eso? Usted tiene un ahorro y tiene una enfermedad de un hijo. El ahorro le están pagando 0.4% y usted se endeuda con el banco. No, pues. Usa lo que tiene. Ese equilibrio entre la inversión y el ahorro es el que tenemos que lograrlo en el tiempo. Porque hoy día, hoy, a la fecha de 2024, no podemos tener esos fondos. Tenemos necesidades urgentes que enfrentar. En el tiempo podríamos generar un esquema de fondos. Claro. Y no solamente para riesgos, sino un esquema de fondos, por ejemplo, para emprendedores. Yo he hablado de un fondo para emprendedores, de un fondo para agroindustria, de un fondo para determinadas cosas que puedan permitir ese funcionamiento equilibrado de la economía. Usted, en su momento, claro, fue ministro de Economía. Y el hecho, él es, y es algo que siempre me da vueltas en la cabeza. ¿Por qué Ecuador no puede sostener una política económica estable? Pero, desafortunadamente, cada cuatro años o en estos periodos que solo se nos ocurre a nosotros crear la muerte cruzada y otros temas por ahí, no podemos sostener una política estable, reitero. A diferencia de nuestros pares en Perú, por ejemplo, que, caramba, con los vaivenes políticos que tienen, pero, sin embargo, pues la economía no se toca. El plan se mantiene. Yo creo que son faltas de acuerdos mínimos. Cuando hay lo que llamamos normalmente políticas de Estado, es porque usted tiene fuerzas detrás, ya sean productivas, ya sean laborales, ya sean políticas, que al menos tienen acuerdos mínimos sobre cosas generales, un esquema general para el manejo de la infraestructura energética. O sea, no me importa a mí si el plan maestro del eléctrico lo hizo Rafael Correa, o Miguel Molazo, o Daniel Lugoa, pero si es un plan que me permite un cierto camino, lo mantengo. Esos acuerdos mínimos creo que en el Ecuador no lo hemos logrado. ¿A quién le echamos la culta? A la falta de responsabilidad, y yo creo que de madurez. No solamente de las fuerzas políticas partidarias, del sector empresarial también, del sector laboral también. Esos acuerdos mínimos, sector eléctrico, energético, petrolero, laboral, productivo, comercio exterior. ¿Qué importa quién esté al frente del gobierno en el comercio exterior? Tenemos que seguir exportando cacao, camarón, flores, banano, etc. Y esos acuerdos son los que yo creo que aquí han faltado. Que evitan precisamente una estabilidad, más allá de que haya todo el juego democrático necesario. Como en el Perú. No es que estoy de acuerdo con los golpes de Estado, por su caso, pero si una política estable. Esto, esto, voy a preguntar y luego he leído. Diego, te escucho, la ecuanimidad, la posibilidad, por eso este programa se llama Diálogos, tiene 21 años, porque se puede dialogar. Te escucho, y lo más importante es, en este tipo de cosas, cuando hay problemas, crisis, voy a parodiar al fútbol, voy a hacer una metáfora, es parar la pelota sobre el pie, levantar la cabeza y mirar. No actuar alocadamente. Recuerdo unas palabras del doctor Quevedo, mi maestría en Tecnológico de Monterrey, decía, los directivos y los gerentes apagan incendios. No, previenen incendios, no los apagan. Y es lo que estás diciendo en gran parte. Tú has hablado del IES. Entonces, el problema con el IES es más grave de lo que pasa, porque tú puedes entrarle a la gente a decir, sí, lo tienes que afiliar porque lo tienes que afiliar. El problema es que ya hay gente hoy día, por lo que te dicen, que piensan que no van a tener para jubilarse, Diego. Entonces, arranco con esto como criterio. Entonces, si tú vas a meter la plata en algo que no te va a devolver, ¿para qué? ¿Para qué? No te sirve. Si lo haces también con la salud, ¿para qué? Entonces, esto es algo que sí es muy importante hablar. Ya lo hablaste tú, pero decirte lo que piensa la gente. Además, hay 405 visualizaciones en I99 TV y en CNT Play. Gracias por vernos. A todos les mandamos un saludo. Y ahora sí vamos con las cosas. Escuché a mucha gente del gobierno actual. ¿Te puedo dar un criterio? A ver, yo conozco bastante bien el problema de la seguridad social. Por varios momentos en el tiempo he participado como académico, como consultor. Lastimosamente no he estado en la ejecución del tema. Pero conozco bien, comparativamente con otros sistemas y con los que han funcionado por épocas y otros no. Te pongo un ejemplo. Por épocas era el modelo chileno el que queríamos seguir. ¿No es cierto? El de las AFPs. Y funcionó, funcionó, 15 años funcionó. Pero luego de los 15 años, quebró el sistema. Entonces, quizás la ventaja de no haber hecho todavía la reforma es que podemos mirar todo el esquema. En Colombia tienes un esquema mixto. Tienes un esquema de pago inmediato. Payas you go se llama. Y un esquema de capitalización individual. Y más o menos funciona. Tienes el esquema estatal, en el caso uruguayo, y funciona. Entonces, el Ecuador tiene la posibilidad de mirar todo eso y resolver. Pero más allá de los modelos que hay, que han funcionado y no, tenemos un problema básico en el Ecuador. Y no va a funcionar seguridad alguna si eso no lo resolvemos. Que es el empleo adecuado versus el empleo inadecuado. Si tú tienes dos tercios de la mano de obra que no está afiliada, no hay seguro que aguante. No hay posibilidad alguna. Uno de los temas fundamentales que tenemos que empezar resolviendo es aumentar el empleo que aporta. Mira, en el año 2014, siempre pongo 10 años atrás del ejemplo, teníamos 2 millones 100 mil personas afiliadas al Seguro General Obligatorio. Hoy tenemos 1 millón 800 mil. 10 años después. ¿Cómo ha venido el desempleo de la gente? ¿Y la poca productividad? Porque no hay productividad, no hay empleo. Entonces, tú tienes 300 mil personas menos afiliadas en 10 años que ha aumentado la población que debería haber aumentado en la misma proporción el empleo adecuado. Tienes lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que falta en el Ecuador? Una política de empleo que está muy ligada, muy, pero está encadenada a la política de la seguridad social. Pero también, Diego, tienes que ofrecer buenos servicios. Ya, estoy empezando por el tema del aporte. Ahora, luego viene la gestión. Y evidentemente tienes una gestión péssima. Es una desgracia que la gente la tengan 6 meses sin operarse, que la maltraten. Que llegue al hospital y te tiren en el suelo porque no hay una cama. Y para eso no hay excusa. Eso no es un tema de ingresos, eso no es un tema de aportes, es un tema de gestión y liderazgo. Y eso lo puedes resolver muy pronto con visión y con liderazgo. El sistema eléctrico nuestro se declaró, como lo hizo la constitución de Montecristi, estratégico. Es decir, no puede solo manejar el Estado. O sea, como estamos viendo hoy, eso ya es obsoleto. Necesitas hacer lo que dijiste tú. Tienes que hacer sistemas mixtos. Además, se metieron, que esto es una desgracia. Yo no he visto un presidente, desde que yo me acuerdo, que manden. Manden los mandos medios, que siempre están, porque ellos siempre están. Y generan problemas ellos mismos por negocios. Contra la honestidad y contra la corrupción. Hacen negocios y sufren la gente. Entonces, ¿qué harías tú de tener esta posibilidad? ¿Tú harías una reforma a la constitución, a la ley? ¿Harías otra constitución para que este sistema, que se tiene que implementar los próximos años, porque es un problema de agua en lo que tenemos el tema climático, etcétera, para que pueda invertir el sector privado en el tema eléctrico, en el tema de luz? A ver, yo te digo, yo conozco el sistema de seguridad social, el sistema eléctrico no conozco. Me he dedicado, en los últimos 15 días, a reuniones con expertos, a análisis del plan maestro eléctrico, a ver cómo está la situación. Ventajosamente aprendo rápido y puedo ver, ¿no? Que no es un tema ni de cambio constitucional, ni de cambio legal. Estaba viendo aquí que hoy por hoy existen ya inversiones privadas en el tema eléctrico que son importantes. Y hay un conjunto de inversiones que están funcionando desde el año 2018 con la ley eléctrica del 2015. Y tienes este momento, hoy por hoy, tienes varios proyectos privados hidroeléctricos, ¿no? Tienes el proyecto, por ejemplo, Hidroalto, ¿no? Privado. El proyecto HidroNormandía, privado. Air Energy, privado. EcoAgesa, privado. HidroCicchos, privado. Y son montos importantes, 49.71 megavatios, 49.58, 38.25, no son 10. No son 10. Y están funcionando, ¿no? Desde el 2017, 2018 en adelante. Entonces, no es un problema de la ley. La ley te permite. El problema es un problema de gestión del sistema eléctrico, de continuar con el plan maestro eléctrico, de generar más afluencia de inversión pública y privada, de mantenimiento del sistema ya montado, de aumento del sistema de generación, de mejora del sistema de transmisión y de distribución. Por ejemplo, concretísimo, si es que se hubieran unido todas las camaroneras a esa urgencia que tenían de reemplazar el diésel por la electricidad, estaríamos quebrados. Más todavía. En el sistema camaronero, en todo el sistema camaronero. Y eso implica caída de divisas, disminución de la liquidez, peligro de la dolarización. Peligro que se vaya. Entonces, mira, esto es por no tener un plan para implementar un plan maestro que está ahí. Entonces, tú dices, reemplacen el diésel. Ya. ¿Y si no tienes las líneas de transmisión? ¿Y si no tienes la capacidad de generación? Tienes ahí un problema. Las mineras. Las mineras, las grandes, te consumen más energía eléctrica que toda una población. Y tú tienes una tarifa inadecuada. Le estás subsidiando a una minera. Y más aún a la minería ilegal. Sobre todo a las grandes. También a la ilegal. ¿No? En desmedro de la población. Una minera grande. Y ahí está un punto interesante. Es el punto concreto. Tú lo puedes resolver pasado mañana. Pero obviamente hay otras cosas que no son pasado mañana. La utilización del gas como un insumo, llamémoslo así, para la generación de energía. Tienes 240 mecheros quemándose en la Amazonía. Y no has hecho nada durante ¿cuántos años? Miren, no miren, decenas de años. Y estás ahí quemando el gas. Cuando podrías tener una refinación del gas, porque no lo puedes usar inmediatamente. Y general, según expertos, varían de 200 a 300 megas. La explotación del gas aquí del Golfo. Campo de amistad. ¿No es cierto? No solo amistad. Fíjate, ayer justamente veía datos. Perú, 1.300 millones de metros cúbicos de gas. Colombia, 1.000 millones de metros cúbicos. Ecuador, ¿cuántos? 20 millones de metros cúbicos. Qué vergonzoso. En la misma línea gasífera. Entonces, también es inacción, también es inacción el problema que tenemos. Más allá del tema climático, más allá de las manchas solares, más allá de… Déjame parodiar lo que estás diciendo y a ustedes, amigos, que nos ven y nos escuchan. A ver, te voy a sacar del tema sin salirme. Es un poco la visión de lo que pasa en el Ecuador con la gente. Que no mira, no cree que le van a pasar cosas. Con el seguro, concretamente, ¿no? El otro día me contaba alguien. Tenía su empresa un seguro. Y lo dejaron de pagar. Dios ha de querer que no pase nada. Tú no puedes estar en esas instancias. Cuando tienes una empresa, familia, tienes que pensar que cuesta y que te va a sacrificar de poder irte a comer una pizza afuera o dejar de… Alguna cosa. Pero tienes que tener previsión. Lo que estás diciendo es lo que pasó con el tema del agua. Oye, esto de aquí yo se lo escuché decir a Pancho Huerta hace 35 años, cuando él hablaba de los cultivos hidropónicos en las casas. Y nadie le paramos bola. Te estoy hablando yo, un muchacho joven. ¿Ya? Y mira lo que ha pasado después. Entonces, el ecuatoriano tiende mucho a… Ya se arregló. Vamos. Y estas cosas son de fondo. Lo que estás diciendo. Como lo que acabas de decir, en lo que yo no lo sabía, el tema privado, pero también en el tema de seguridad social que tú has comentado y es importante. Y ahí viene otra pregunta. En el tema de seguridad social. Mira, el Banco del Pacífico es el ejemplo de un banco que tiene su administración. Es del Ecuador y su administración es privada. ¿Se podría hacer con ONGs? ¿O se podría concesionar la administración de hospitales para que haya cero corrupción? También a ONGs o a empresas que quieren hacerlo controladas por el Estado. ¿Qué te parece? Se podría hacer. Se podría hacer. Yo no te digo a rajatabla que no, ni que sí. Creo que es importante adecuar al modelo que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y a la situación que tenemos. Porque nadie te dice que en esta situación haya alguien que quiera hacerse cargo. Nadie va a venir a hacer cargo. Entonces, tenemos que ver cómo, cómo, y eso, mira, hay empresas públicas que funcionan. El sistema de empresas públicas de Medellín, es el ejemplo emblemático, ¿verdad? Funciona. La empresa de agua potable de Cuenca, en nuestro caso, funciona. La empresa eléctrica de Quito, funciona. Son empresas públicas con cierto componente de administración privada. El Banco del Pacífico. Entonces, creo yo que estamos en el momento de salirnos de la caja. No es un tema de ideología y aquí decir, bueno, aquí es el Estado y nada más que el Estado. No, es lo que funciona. A mí me gusta la frase de Densia Opin, ¿no? No importa si el gato es rojo o es negro o con que cacen ratones. Y ellos son los reyes de la pragmatismo. Y eso es, yo creo que aquí requerimos de mucho pragmatismo en lo que se viene para sacarle al Ecuador el problema. Guido Chiribó. Bienvenido, Diego. Qué gusto que estés aquí en Guayaquil en nuestras fiestas octubrinas. Yo sí te escucho y no me queda claro y capaz que para los oyentes tampoco, entonces aprovechemos aquí los micrófonos de I-99. Este balance entre Estado y libertad económica. Sí tenemos una constitución hiper estatista, donde han declarado sectores estratégicos a, por ejemplo, la generación eléctrica. Y estamos como estamos. El hecho de que hayan habido unas hidroeléctricas en el 2015 aprobadas no implica que funcione el sistema y la ley esté flexible para nuevos proyectos, porque no han habido proyectos aprobados. Es tanta la parte regulatoria que se acaban los inversionistas extranjeros cansando, yéndose, o los mandos medios, como bien decían nuestros panelistas también, hacen lo suyo y dilatan y dilatan. Bueno, justo ahora pasó del gobierno central a la asamblea un pedido de aumento a 100 megavatios los proyectos fotovoltaicos y se lo bajaron a 10. De 10 en 10 no vamos a llegar a cubrir mil millones de déficit en Vegas. Entonces, más bien desregularizar cierta parte de la economía para que puedan venir inversión extranjera, que versus Perú, versus Colombia, lo que recibimos es 1,5% de la inversión de nuestros países vecinos. A ver, primero, la contradicción no es entre participación del Estado y libertad económica. Eso hay que decirlo con claridad. Tú puedes tener libertad económica con una participación adecuada del Estado y con una participación privada. Y podrías no tener libertad económica solamente con participación privada. No es dicotomía. Te vuelvo a poner el ejemplo. Por ejemplo, si te vas a monopolios, ahí está un ejemplo claro de lo que tú indicas, pero fuera de monopolios, ese balance sí está... Porque podrías tener un monopolio privado también. Bueno, eso fue... O podría... Es que el monopolio ya no es libertad económica. Entonces, no es dicotómico. Tú puedes tener un ámbito de lo público y un ámbito de lo privado claramente establecido. Mira, en la Constitución, claramente. No dice que no puede haber delegación privada en los sectores llamados estratégicos. El obligado a darte el servicio es del Estado. Eso no quiere decir que no puede haber delegación, participación, etcétera. Mira, el problema con los 10 y los 100 megas, ¿no? Hoy día dicen solamente hasta 10. No, no. El problema es solamente hasta 10 sin proceso público de selección. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Actual. Actual. O sea, lo que tienes que seguir después es un... Si tú quieres tener más de eso, tienes que seguir un proceso público de selección. Tiene un tema tarifario también. Hasta 10 tienen una tarifa. Pasados los 10 ya entras a un concurso. Eso es lo que hay que corregir. Entonces, no es el problema ni de la Constitución. Esta ley es del 2015. Es del 2015. Es el problema de la gestión en el plan maestro eléctrico. Es el problema de cómo no has resuelto los asuntos tarifarios. Es el problema de los subsidios indebidos, por ejemplo, a los grandes consumidores de energía. ¿Y quién termina pagando la factura? La gente. Y más cara con los apagones. Entonces, te quiero reiterar que no es un problema de ley el que impide la inversión privada. Bueno, ahí discrepo porque yo creo que al estar... No, pero si es que la ley regula el precio de algo, pasas a tener escasez, pasas a tener... Porque, y también, si ese precio es a dedo del gobierno de turno, y lo puedes subir o bajar, entras en clientelismos y amiguismos, también que es peligroso. Y permíteme, al inversa, hemos fijado una tarifa para las mineras muy por debajo del costo. La minera china, la concesión... Hay dos concesiones mineras grandes en el país y solo dos ahorita, lastimosamente, ojalá hubiese mucho más. Pero no con las normas actuales, porque estos chinos ahorita tienen, por contrato, 5 centavos el kilovatio, más barato que lo que pagamos cualquiera de nosotros, a 5 centavos. Pero, el contrato también los obliga a autogenerar. O sea, los 5 centavos eran para el arranque, pero no han hecho nada para la autogeneración. Y ellos consumen 100 megas, una barcaza. La famosa barcaza entera en una concesión minera. Y si estuvieran en operación completa, llegan a consumir el tamaño de una ciudad como Cuenca. No, mocache, Cuenca. Y eso no es un tema legal. Es un tema de hacer incluso... Pero es un tema regulatorio, Diego. Y ahí es donde viene el tema del hiperestatismo, que ahí sí discrepo contigo. Pero vamos a otro lado. Con mucho gusto. Porque no lo hemos topado y también es otra parte importantísima del Estado. Y esa parte sí creo que es indelegable el Estado en cualquier, en casi cualquier forma. La seguridad. ¿Cuál es la postura tuya, de tu binomio, del partido con el que estás participando, en cuanto a trabajar de gancho con los Gedeos o darles guerra a los Gedeos? Todos nos acordamos que los Latin King pasaron a ser casi Boy Scouts alguna vez en el discurso político. Y obviamente, ahora fueron declarados como organizaciones narcodelictivas, parte de una guerra del Estado contra ellas. En esos extremos, por llamarlos así, cada uno tendrá pues sus visiones. Entonces, ¿cuál es la tuya, mirando hacia adelante, y cuál es la de, una cosa es cuál es la tuya, que quisiera escuchar, y cuál es la de tu binomio y lo que sería el gobierno? Es que la mía es la visión del equipo, ¿no? No es una visión personal. Es una visión del equipo, es una visión del binomio, es una visión del... Bueno, si pudieras discrepar en algunas cosas también. He discrepado. Y es público la discrepancia, ¿no? No se trata de tener homogeneidad de criterios, se trata de tener una homogeneidad de objetivos y de acción. ¿A dónde vamos? Y ahí estamos clarito que vamos a resolver y solucionar los problemas básicos del Ecuador. ¿Cuál es la visión? Toda la fuerza del Estado, toda, policía, fuerzas armadas, justicia, y eso implica modificaciones internas para combatir a las bandas delictivas. Toda la fuerza del Estado. O sea, no puede haber en un Estado contemplación con aquellos que te están matando, secuestrando, robando, vacunando. No puede haber. Porque se pierde la naturaleza del Estado. El Estado, por concepto, por definición, tiene el monopolio de la fuerza. No puedes compartir el monopolio de la fuerza. Simplemente no funciona. Se convierten en estados fallidos, como estamos viendo, por ejemplo, lastimosamente en países de la región. Que no me quiero referir, pero ha sucedido. ¿Ok? Primer punto. Segundo, no solo basta el enfrentamiento con toda la fuerza policial o militar. No solo basta. Pero sí vas con eso. Vamos, en primer lugar, te estoy diciendo, fundamental. No puede haber ahí contemplación. Y tiene que ser con inteligencia. Cuando digo inteligencia, es con inteligencia militar, con inteligencia policial, con inteligencia criminal, con inteligencia financiera, con inteligencia y con tecnología. ¿Qué es lo que te pide la policía? Con tecnología. Estamos en el año 2024. Hay inteligencia artificial, hay metaverso, hay aplicaciones y device, digamos así, a disposición, que pueden contribuir enormemente y a bajo costo. ¿Involucrarías al ejército en esta lucha? Es que el ejército es parte de la fuerza pública y tiene un componente fundamental, incluso sin estado de emergencia, en el resguardo de las fronteras, en el resguardo marítimo. Y eso tiene que cumplirse, ¿no? Segundo, y tercero, y insisto yo en eso, regulación e inteligencia financiera. Este es un país dolarizado, por tanto es un imán para el lavado. Si tú no tienes inteligencia financiera y regulación, no vas a poder combatir. Porque si hay diferencias, tú vas a depositar mil dólares, no te quieren... Yo te garantizo que si viene un cliente que te deposita tantos cientos de mil dólares... No pasa nada. Pasa. Entonces... Parece mentira que es uno contra el otro. Regulación. Y permítanme ponerles un ejemplo para poder ser pedagógicos. Tú tienes una gran mancha de agua, que es la economía honesta, la economía que funciona, y tienes una pequeña mancha de aceite que es de economía criminal. Si esta pequeña mancha de aceite se convierte en el charco de agua, el país es inviable. Entonces, no puedes extraer la mancha de aceite sin hacer daño al resto. Tú tienes que crecer la economía, que es la economía honesta, la economía no criminal, para poder reducir, como en cualquier sociedad, porque eso tampoco vamos a mentirle a la gente, y aquí no va a haber nunca más economía criminal, eso es mentira. Miren ustedes lo que ha pasado en Dinamarca, en Holanda, en España, en Europa. Los últimos informes de la Europol son dramáticos. En sociedades con institucionalidad fuerte, con regulación fuerte, con estado de derecho. Entonces, decir que vamos a acabar con la... sería mentirle a la gente. Pero sí puedes tú tener una política para que vivamos como solía vivir el Ecuador, en paz, con tranquilidad, con calma. Y eso lo extrañamos todos. Extrañamos vivir en paz. Amigos, más preguntas, abierto. ¿Usted pondría la base de manta? No, no, definitivamente no. ¿Cómo contra la manta? Yo soy totalmente contrario a la existencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional. De fuerzas extranjeras. Y me refiero a todas las fuerzas extranjeras. Creo que nosotros somos lo suficientemente capaces para tener nuestra autonomía en el manejo de nuestro sistema de fuerza pública. Pero es que a veces por política no se hace ese manejo que si cabe que debe hacer. Mire, eso lo he estudiado también, Javier, bien. Mire, cuando se da la fuerza de ocupación en Afganistán, ¿no? El tráfico de opio creció. Entonces, no es sinónimo de disminución del narco el que usted tenga fuerzas extranjeras en su país. Diego, el acuerdo estuvo preparado para una constitución tan garantista como la que hoy tenemos. ¿Hay cambios? ¿En el plan se tiene reformar la constitución o desecharla, traerla nueva? ¿O creen que es la perfecta? No, mire, hay una discusión, no voy a negar lo que es público, hay una discusión incluso interna en nuestro movimiento sobre la necesidad de modificar la constitución. Yo particularmente no soy partidario de hacerlo inmediatamente. No digo que no se lo haga, inmediatamente. Creo que hay prioridades mucho más inmediatas que hacer una nueva constituyente o una nueva constitución. ¿Qué ha pasado a la constitución de Montecristi? Que puede tener sus fallas. Yo fui partícipe de eso, fui constituyente. Puede tener sus fallas como toda acción humana, ¿no? Creo yo que la han modificado a retazos y eso lo que ha hecho es, en vez de tener una coherencia en la modificación, la ha hecho más incoherente, si tú quieres. Eso hay que corregirlo y podría dar ejemplos. Hay que corregir eso, pero me parece a mí, y eso es un criterio personal que está en discusión, que para modificar la constitución, para ser una nueva constituyente, deberíamos hacerlo con un tiempo político posterior a resolver las cosas más inmediatas que no son temas constitucionales. Consejo de Participación Ciudadana, ¿vale la pena mantenerlo, quitarle las funciones o eliminarlo? A ver, cuando participé en la constituyente, el consejo fue creado con dos objetivos. El un objetivo era participación y el otro objetivo era regulación. Se dedicó solamente al nombramiento de los entes reguladores con todo el problema político que tenemos. Mi criterio es, tú no puedes exigir en un país en general que personas que participan en los ámbitos políticos, como es el Consejo de Participación Ciudadana, no tengan filiación política. A mi juicio es una hipocresía. Habría que transparentar, o sea, tú eres de Revolución Ciudadana, tú eres socialcristiano, tú eres ADN, tú eres Creo. Yo, ok, pero las reglas políticamente, ¿no?, para todo el mundo son las mismas, igual que el Consejo Nacional Electoral. Se exige hoy día un, entre comillas, independencia política para estar en entes políticos. Creo que eso es totalmente inadecuado. Ahí el tema es certidumbre electoral, que es lo que dices tú. Es decir, como fue siempre, que cada partido que tenía fuerza, que había tenido votación, tuviera un delegado para que el uno se controle al otro. Esa es certidumbre. Y que la ley te garantice un juego limpio. Eso, certidumbre. No importa si tú eres de un lado o del otro. Lo que no puede ser es que todos sean del mismo. Obviamente. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y también, aunque no te guste la ley, cumplirla. Porque los que participaron con la camisa azul y la lista famosa azul, estaban obviamente transgrediendo la norma electoral vigente. Estoy de acuerdo. La ley hay que cumplirla si esté mal hecha, digamos. Sí. Pero sí tenemos que hacer leyes que no nos pongan trampa a nosotros mismos, pues o sea, a la ciudadanía. Seguimos porque es interesante. Nos metimos en el tema de estructura del Estado sin querer. Yo te pregunto así, pues Jaime. La asamblea. Yo sé que no, esto no es lo trascendente. Yo entiendo que son cuatro puntos en los que todos los binomios del Ecuador deberían tener, que es lo que tiene Perú y Chile. Colombia, certidumbre. ¿En qué sentido? A ver. Seguridad. Salud. Economía. Empleo. O sea, cuatro o cinco cosas. Que no importa el binomio, pero que eso va a seguir y no que el que viene vote lo que hizo el otro y desecharlo. Pero viene la otra pregunta de reforma política. ¿Te parece que la asamblea debería tener dos cámaras o te parece que con una es suficiente? También tuvimos la discusión en la constituyente y optamos por una sola cámara. ¿Hoy, después de tantos años? Yo creo que habría que ver hoy día. Creo que es un tema que habría que pensarlo. No necesariamente si tienes dos cámaras se resuelven los problemas. De acuerdo. No necesariamente si tienes una cámara se resuelven los problemas. Pero si vamos a entrar en una discusión de todo el conjunto de la reforma del Estado, todo queda en cuestión. Sigo en reforma del Estado. ¿La fiscalía debería ser independiente del Consejo de la Judicatura? Yo creo que sí. Yo también. Creo que debería ser independiente y debería ser técnica y profesional. Coincido. No importa si al... Mira, en el caso de los Estados Unidos, el presidente define quién es el fiscal general. Ajá. ¿No? Y tiene una afiliación política. Entonces el presidente Trump... Pero el Senado tiene que aprobarlo. Tienes un contrapeso. Y tienes un contrapeso. Hacen un contrapeso terrible. Político. Sí. Y no hay problema. El señor fulano de tal es republicano, el señor fulano de tal es demócrata. No hay la hipocresía de decir no, tiene que ser apolítico. No. ¿Sabes a quién responde? Pero si no se comporta de una manera profesional, ese fiscal general no dura. Es más, ni se le ocurre a un fiscal general en los Estados Unidos no tener un comportamiento así. Y por poner el ejemplo de los Estados Unidos, porque está más cercano a nosotros, podríamos poner otros ejemplos. Yo creo que en el Ecuador sí necesitamos independencia, pero necesitamos profesionalismo. Y eso no hemos visto en el último tiempo. Y tampoco en el anterior. ¿Y Tío Baldo era de verdad? No. Te digo, no hemos visto en el último tiempo. Califique el último tiempo. Sí, sí. Los últimos tiempos. Pongámosle las... Conjude bien el verlo. Profesionalismo es lo que llamas, Diego, y me parece muy bien. Y para esto, empecemos por el principio, como digo yo. Si los asambleístas solamente tienen que tener 18 años y ser bachilleros y pueden participar en la asamblea, creo que tienen que cambiar. Porque eso es un tema. ¿Cómo nos pueden guiar si son gente que termina un bachillerato? No estoy diciendo que sean bobos, pero estoy diciendo, no están preparados para. Si me explico. Entonces, creen que el resto somos bobos. Y hacen unos juegos en la asamblea que son bastante complicados. ¿Cómo cambiar eso? ¿Tú estás de acuerdo en cambiar la... O sea, requisitos para los asambleístas? A ver, mira, para ser bobo no tienes que ser ni joven ni viejo. Porque hay jóvenes bastante bobos. Oye, no, pero para tener experiencia, sí. Pero para ser yo tampoco. Pero a ratos la experiencia... Es que es un tema... Porque a ratos la experiencia no es monónimo tampoco de sabiduría. Porque tú puedes tener experiencia para ser más malo de lo que eras cuando joven. O sea, la asamblea es el ente democrático. Ok. Y en un país joven, tú no puedes no tener representación de los jóvenes. Eso no ha dicho. No, no. Yo no estoy diciendo que tú lo hayas dicho. Es una reflexión que yo la... O sea, no es un tema de... El Ecuador tiene 40% de personas entre 16 de los votantes, ¿no? Y 35 años. O sea, que es clientelar tu respuesta. No, 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 no. Es real. Es una respuesta real. Pero tiene que ser un joven profesional a eso. Vamos, no un payaso, ni una BD, ni una prostituta. Y es más, hasta deberíamos cuestionar en la línea de Jaime la votación de los chicos de 16 en adelante. Ah, sí. O sea, no eres mayor de edad para un montón de derechos y obligaciones en nuestras leyes, pero tienes el derecho a elegir el presidente de la República. Puede ser algo que puede sonar mal, pero la Corte Constitucional determinó la Corte Constitucional alguna vez que eso era discrimen. Sí, correcto. Claro, claro. O sea, que hay que cambiar la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en restringir derechos. Ahí está. No estoy de acuerdo. Es decir, yo tengo hijos de 15 años que tienen una madurez... Bueno, entonces cambiamos a 15, cambiamos a 14, cambiamos a 3. Bueno, tampoco, ¿no? Nos vamos a ir a los públicos, ¿no? Bueno, bueno, ahí no acabamos nunca, pero ¿dónde se pone la línea? A ver, yo entiendo lo que quieren decir, mis compañeros, porque la verdad, Diego, es hermososo, a ver, a veces la asamblea... A ver, todas las asambleas del mundo... Yo me acuerdo en los años 80 una vez viajaba con mi papá y me llevó a ver en Inglaterra, fuimos a ver la Casa del Parlamento y se hacían... Estaba Margarita, se le hicieron dedos, les hacían... O sea, siempre pasa, esto es normal. Lo que sucede es, y yo creo que es una crítica más, porque es más acerva de mis compañeros, a los partidos políticos. Y no a uno... Ese es otro problema. Ese es otro problema. Porque es mucho más fácil conseguir una persona que tenga una historia mediática. Pongo un ejemplo, no es el caso, Javier Segarra, que es un hombre que tiene haciendo tantos años televisión y radio. Entonces, obviamente, él va a tener mucha más facilidad porque tiene conocimiento del Ecuador que una persona que preparara... Yo entiendo, pero no puede poner cualquier persona. Estoy de acuerdo. Pero eso es responsabilidad de los partidos. Pero no, pero es lo importante. Si el partido no pone... Si el partido no pone a la bailarina de... A ver, a la maya, a la bailarina... Eso depende de la cultura de nuestro país. Ese es otro problema. Esa es una realidad. A ver, dejemos que Diego conteste. Porque la pregunta... No, no, no. No, no, no. Sí, a ver. Yo me hacía hace bien. Perdón, a ver. 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 Señor Guido Chiriboba, por favor. Estamos en estos momentos, la idea es reformar la Constitución con ciertas características para que los asambleístas tengan que... O sea, que no vean por la discriminación, como decía. O reformar la ley de... ¿Cómo se llama? La ley de los partidos políticos. La ley de la democracia. Entonces, porque se les da recursos a gente que tiene que preparar líderes para manejar este país y eso no se está pasando. ¿Qué harías? O sea, quiero saber cuál es el planteamiento. Yo he tenido posturas públicas al respecto, de manera que la repito. Como digo, el tema de la discusión de la Constitución está en carpeta, en nuestro movimiento. Yo he dicho, yo soy favorable a ir a una reforma constitucional en un tiempo que sea el adecuado. El adecuado, porque hay unas prioridades inmediatas. No estamos como en el año 2007, que llegó el presidente Correa, convocó al poco tiempo. Es otro tiempo. Es un momento en el cual tenemos aquí prioridades de gente que se nos muere, ¿no? O sea, y eso es lo que hay que resolver ya. Sobre el tema del Código de la Democracia. Yo creo que hay muchas fallas en el Código de la Democracia. O sea, te pongo una. Hoy exiges tú tener adherentes, no afiliados, no militantes. Entonces, tú puedes ser adherente del partido A, del partido B, del partido C. Pero el momento de elegir, tú eliges por partidos, no por personas. Ya cambiaste eso. Entonces, o tenemos lo uno, o tenemos lo otro. Y en este momento estás con un problema tan grave en el asunto de la... No hay un padrón. Porque el momento que tú revisas el padrón, tú estás en cinco partidos. En el caso de la candidata de Pedro Granja, aquí estaba... La habían matado. La habían muerto. Es increíble. Hay un problema gravísimo en el tema del Código de la Democracia. Pongo uno, que tiene que ver con los partidos. Yo estoy de acuerdo con el financiamiento público a los partidos. Porque de lo contrario, tú tendrías que el manejo de una chequera más grande se pone por encima de la política y de la ideología. Y eso no puede ser. Es discriminatorio. Pero tienes que exigirles a los partidos que cumplan con determinados mínimos. Tú no puedes financiar a un partido que durante tres elecciones seguidas no sacan ni siquiera el 2%. Deberían devolver ese dinero. Y veamos ahí a ver quién se mete. Eso ya está en el Código de la Democracia. Y es con dos elecciones. El problema, como dice el director, es que no se cumple esa sanción. No hay quien la haga. No hay más. Ahorita tenemos... Tú eres uno de 16 binomios. Es una locura tener 16 binomios. En una entrevista previa, enseñé acá... En Estados Unidos hay 8. Para todos Estados Unidos. Acá 16. ¿Por qué? Porque hay 16 partidos o movimientos. Pero si empiezas a tener restricciones, incluso económicas, sobre eso, vamos a ver quién se mete. Pero regulatorias ya hay sobre los resultados y ni eso se aplica. Tienen que cumplir esa ley, pues. Solo para terminar, porque ya me dijo Lucho que lo tienen que reiterar. Sí. Cuando se creó el tema de los partidos políticos en el año 78, las comisiones que hizo la dictadura, donde hubo gente muy talentosa, lo que se trató de hacer, ese fue el espíritu de la ley, cambiar el hecho de que los partidos políticos fueran empresas electorales. ¿Qué pasó tantos años después, 40 y pico de años después, que el problema es que hay partidos de alquiler? Absolutamente. De un extremo como es el Ecuador, negro pasó a gris. Entonces, la gente dice, ¿por qué tenemos que subvencionar? Por lo que está diciendo Diego Borja. Se intentó de que no lo financiaran empresas, pero finalmente ni uno. Se encontró la trampa. Ni uno, ni otro. Entonces, hay que buscarlo. Ya, por ejemplo ahí. Si una persona llega por un partido a la asamblea y se cambia de partido, ¿debería ser motivo de la destitución? Yo también creo igual que tú. Debería ser motivo de la destitución. ¿Por qué de lo contrario? Entonces, yo te uso a ti, que hoy día eres popular, y el día de mañana ya no eres popular, me cambio al otro lado. ¿Por qué además eso procede para unas cosas no muy cristianas? Exactamente. Bueno, querido Diego, ya están aquí, ¿qué hace 10 minutos? Se lo llevan en especial. Hemos preguntado y nos hemos quedado. Dice que la entrevista continuó en el patio de comidas. ¿A usted quiere bajarlo? No, por favor. Ah, ya se va creado. Diego, gracias por estar. No, a ustedes, gracias por la invitación. Un gusto de verte, esperemos volver a conversar. Gracias, con mucho gusto. Y que con esta amplitud, como hemos tenido, y con la mayor parte de los candidatos que hasta ahora tenemos, espero democráticamente seguir conversando, dialogando, para que la gente aplique la lógica formal, escuchando. Y vote por el que considere el mejor, no por el que le den diciendo que vote, como se dice en la ciudad. Vamos al corte con la parte de Guido. Gracias, cuando regresemos.